Una luna tropical Una luna tropical Perfume, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música te invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer De mujer Perfume, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Amor que te consume Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Perfume, pecado original Perfume, pecado original Perfume, pecado original